¡No! Escusas cero. Son las 8 de la mañana y me he levantado. Y me ve que estoy vestido, ¿ve? Estoy bien vestido para empezar mis clases dentro de una hora. Voy a leer un poco El Secreto, un libro que es bastante bueno para cambiar la mente, cambiar los resultados físicos, estéticos, espirituales, económicos, familiar. Mientras voy leyendo hago un poco de deporte. ¿Por qué? Porque no podemos tener excusas. Tenemos que ser rápido para todos los campeones. Así que voy a leer y también voy a hacer un poco ejercicio. Tu realidad y tu vida actual son resultado de los pensamientos que has tenido hasta ahora. Todo eso cambiará por completo cuando empiezas a cambiar los pensamientos. Un libro puede cambiarse a sí mismo y definir su propio destino. Esa es la conclusión. De toda mente que está completamente abierta al poder del pensamiento correcto. Es decir, una vez que nosotros cambiamos nuestros pensamientos, automáticamente cambiamos nuestros resultados. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Escucha esto, ¿eh? Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que nos hemos convertido es el resultado de lo que hemos pensado. Si yo pienso mal de ti, te aseguro que voy a tener malos resultados. ¿Por qué? Porque no estoy generando un pensamiento positivo. Y así hay campeones. Hay que pensar bien para que podamos actuar bien y tener buenos resultados. Y tenemos que matar las excusas y de verdad, sí, verdaderamente queremos tener resultados. ¿Por qué? Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Si no tengo mi uniforme, o sea, mi ropa de deporte, no voy a hacer deporte, no voy a hacer nada. Y yo me da igual. Yo sí tengo que hacer 15 minutos de deporte antes de empezar mis clases, lo hago. Da igual que sea en traje, ya sea, ya igual que sea desnudo, da igual como sea. Lo importante es hacer, porque una vez que hacemos, tenemos y somos más, nos competimos en más. Y eso es lo que nos diferencia de la gente, de la gente lo que casi hace, que los que verdaderamente hace. Si es nuevo para ti lo de la gratitud, ataca tu mente a la armonía con las alejías creativas. El universo te dará todo aquello que tú le pidas, pero para ello es importante que primero sepas exactamente lo que le estás pidiendo. Es decir, no te confundas pidiendo. Pero esto lo que usted me está diciendo es que tenemos que tener muy claro lo que queremos ser, hacer y tener, y pedírselo al universo, pero no quedarnos ahí, ahí plantado, esperando que llegue. Tenemos que poner alguna acción, tomar algún movimiento, tomar algún tipo de hábito que nos acerque hacia allá. Así que es importante que nos juguemos hacia adelante si queremos estar adelante, no marcha hacia atrás. ¿Qué más podemos aprender de este libro? Dice aquí, siempre te he agradecido por lo que tienes ahora. Cuando empieces a pensar de todas las cosas buenas por las que puedes estar agradecido, te sorprenderá comprobar la infinidad de personas, de pensamientos que te digan sobre las cosas, por las que puedes dar las gracias. Has de empezar a dar las gracias y la ley de la atracción recibirá más de esos pensamientos de agradecimiento y te dará más similares. Habrás afianzado las frecuencias de gratitud y las cosas buenas empezarán a manifestarse. La práctica diaria de la gratitud es uno de los conductos a través de los cuales te llegará la riqueza. Campeón, todo significa que en la vida, si usted hace un estado de las cosas que podrías estar agradecido hoy, te darás cuenta que tienes muchas cosas por las cuales te darás agradecido. Pero ¿qué pasa? No te das cuenta. Te darás agradecido por tu vestimenta, por un libro, por tu casa, por tus finanzas, por tus atrumpios, lo más importante, por los trabajos que has tenido, por tu pelo, si eres hombre y todavía tiene pelo, sea en la cabeza de tu carrillo, por la persona que te quieren, por los países que ha viajado, los libros que has leído, las finanzas que tiene, por tu cuerpo que aún está en movimiento, porque todavía sigues vivo, aunque ya sabes que ahora mismo estamos causando un problema con el coronavirus. Si tú sigues vivo hoy, creo que es suficiente para estar adecido, campeones. Estaré adecido por estar aquí hoy frente a este vídeo, mirando este vídeo, mirándome a mí, inspirado para inspirar a ti a que sigas adelante. Es decir, no excusa, campeones. ¿Qué más podemos sacar de este equipo mientras hacemos poco ejercicio? Vamos a ver qué dice esto. Si padeces una enfermedad, te estás enfocando en ella y le hablas a la gente de la misma. Vas a crear más enfermedades en tus células. Visualízate viviendo en un cuerpo perfectamente sano. Haz que el médico cuide de tu enfermedad. ¿Qué significa esto, campeones? Si usted se enfoca mucho en los problemas, en las tragedias que están sucediendo ahí fuera, de seguro que mucho más irás a traer de ellas. Pero si usted se enfoca en las cosas buenas que aún le quedan, de seguro que esas cosas se irán a duplicar. Es decir, que obtenemos lo que pensamos cada día. Si usted piensa mal, de seguro que irás a tener resultados negativos. Si piensa bien, irás a tener resultados positivos. Yo hace año atrás empecé el libro de la autoayuda y puse la información positiva que en mi mente que al final terminé escribiendo este libro. Un competición en muchas heredades. Y el siguiente fue las nuevas reglas que te equilíbete. Si cambia lo que percibes, cambia la actitud. El libro que te habla sobre cómo estar en cuidado, en el nivel físico, vital, emocional, espiritual, social, económico, personal, a nivel social, a nivel en general. Es decir, es un libro que te dice cómo tú vivir la vida de manera como Dios manda. Salud, amor, finanzas, trabajo, espiritualidad, familiar. Y aquí también te enseño el poder de disfrutar de pequeñas cosas hasta que lleguen las cosas grandes. Porque si tú empiezas a disfrutar algo ahora, aunque no lo tengas, seguro que pronto lo irás a traer. Bueno, yo antes soñaba por tener libro escrito. Podrás ver qué es mi libro. Tenía libro escrito, pues digo, yo sabes que la idea es enfocarte de libros de autoayuda. Leer mucho, escuchar muchos audios, muchos vídeos. Mezclarte con gente de esa positiva que le gusta escribir. Para que tú también termines haciendo un libro de autoayuda. Y ya ese libro está en Amazon Cameras. Y no es tanto el haber escrito el libro, sino la satisfacción que uno obtiene. Cuando uno hace algo, aunque no esté el 100% bien. Pero lo importante es hacerlo con lo mismo. Bueno, ya por ahí hemos terminado. Unos 8, bueno, casi 10 minutos de ejercicio hoy. No es mejor que nada, campeones. Gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado. Y adelante. Nunca te das. Gracias. Gracias.